Adolfo Borrero Villalón es CEO de Alto Consultores, una consultoría especializada en ciudades y territorios inteligentes. Actualmente es presidente de las comisiones de Smart Cities de IMEDIC y COE. Emprendedor desde hace años, es fundador y socio en Cactus Soluciones Energéticas, Volta Accelerator y Business Angel en varias startups. Así que, bueno, contamos con el lujo de tener a Adolfo aquí con nosotros. Voy a poner la presentación de Adolfo y ahora te cedo la palabra, Adolfo. Yo ya apago mi micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias a todos. Es un placer estar con vosotros. Muchas gracias a Carmen por la presentación y a la EOI por la oportunidad que me dais, evidentemente a la Junta de Andalucía, por patrocinar este tipo de webinars. Como decía Carmen, hacer las preguntas en el momento en que lo consideréis oportuno, porque quiero que sea un webinar que la interactividad sea lo mayor. La presentación que vais a ver está basada, fundamentalmente, en lo que nos gusta decir en AMEDIC, la industria de las Smart Cities. Y os voy a traer como ejemplo de negocio el turismo digital o también denominado los destinos turísticos inteligentes, donde hay una serie también de iniciativas, un programa nacional que seguro que es de vuestro interés. Bueno, inicialmente, porque estamos aquí y hablando de las Smart Cities, fundamentalmente, gracias a la aparición de múltiples tecnologías productivas o también se denomina tecnologías habilitadoras digitales, donde hay, como podéis ver, hay muchas de las que vosotros conocéis que son fundamentalmente casos del sector de tecnología. Si hay que destacar alguna de ellas, ya la veremos en el caso del turismo inteligente, pero, digamos, el cloud computing está siendo uno de los factores actuales ya, de hecho, que está en el mercado de Smart Cities muy presente. Tenemos también, por otra parte, pues, tecnologías de datos, analítica de datos, Big Data, y ya recientemente, y como estamos ya comprobando, de la inteligencia artificial. Estas tecnologías, sobre todo, cuando irrumpió el smartphone en el mercado, están provocando un cambio de paradigma en el tratamiento tradicional de las tecnologías dentro de la ciudad, que son el origen del concepto de Smart City. Si bien la ciudad de Smart City empieza a aplicarse a todas las tecnologías que confluyen dentro de los entornos urbanos, pues, para resolver muchas de las problemáticas que las ciudades plantean, ¿no? Surgen los conceptos, como veis, de Smart City, que es el que venía definiendo, pero por extensión, porque sí es verdad que las primeras beneficiarios de este tipo de proyectos fueron las ciudades muy pobladas, ciudades grandes, y se está produciendo un fenómeno de descuelgue de las pequeñas poblaciones o de los territorios, ni que hablar de los territorios rurales. En el caso de las islas, pues, también ocurre así. Entonces, ha habido una evolución. Deja ir la definición, que os digo que costó bastante tiempo consensuar. De hecho, la comenzamos en la comisión de Smart City hace unos siete años como una de las primeras tareas, un grupo de trabajo especializado en el área de la definición y de los estándares, y confluyimos en aquel momento con AENOR. Si bien hoy día sabéis que AENOR y UNE están diferenciados, es UNE quien adopta esta definición de lo que es una Smart City. Y paso a, aunque la tenéis delante, os resalto algunos de los aspectos de la definición. Sobre todo recalcar que el ciudadano está en el centro de la definición. Si lo veis, la palabra aparece en varios renglones de la definición. Y, de nuevo, vuelvo al concepto del smartphone. Digamos que el ciudadano en los proyectos tradicionales de automatización en aquel momento, pues, del tráfico, de la energía, de la monitorización del medioambiente o de la gestión del ciclo del agua. Dentro de una ciudad no tomaba partido, no opinaba, no se le tenía en cuenta. El smartphone ha sido un empoderador del propio ciudadano y, de hecho, aparece dentro del ciclo o del bucle, ¿no?, de control, podríamos decir, de cualquiera de las aplicaciones o soluciones que actualmente están activas en la industria de la Smart City. Otro de los aspectos fundamentales en esta definición, y como no puede ser de otra manera, es que la tecnología es base para el concepto Smart City. Si bien, de nuevo, esto empieza a derivar y por otras actividades de otros sectores, ¿no?, fundamentalmente arquitectura y urbanismo, que, evidentemente, tiene mucho que decir en las ciudades, y, pero, digamos, desde la perspectiva nuestra de visión AMETIC o visión de la norma UNE 178, de la cual hablaremos un poquito más adelante, esto no es tan, digamos, de su sector, sino que lo cuidamos, ¿no?, que esté bien marcada la frontera con el área de tecnología. Y otra de las palabras claves que aparece dentro de esta definición es la sostenibilidad, la sostenibilidad tanto económica como medioambiental como social. Esto ha sido muy cuidado en esta definición, que tardamos casi un año, os digo, en poder sacarla e incluirla dentro de la norma. Ahí veis abajo que extendemos el concepto de la Smart City a las Smart Communities o las Smart Regions. Es lo que os comentaba anteriormente de la territorialidad, el territorio ya beneficiándose de lo que las ciudades mayores, pues, estaban disfrutando con soluciones específicas, ¿cómo entran los territorios en este caso? Pues entran por algún tipo de criterio asociativo. Es decir, empezamos con las islas, en el que el concepto de la insularidad es fundamental para, digamos, unir a los municipios que conforman un cabildo insular, en el caso Canario, por ejemplo, o una franja costera, como puede ser el caso del proyecto Smart Costa del Sol, en el que todos los municipios de la Costa del Sol se unen en un proyecto común. Este concepto se está extendiendo y luego veremos también alguna definición más sobre él. Este proceso de las Smart City, que no deja de ser uno de los procesos de transformación digital, pero en este caso, que está afectando, pues, a las ciudades y las ciudades son muy importantes porque hoy día, ya en Europa, más del 70% de las personas vivimos en ciudades. No es el caso de países en vías de desarrollo, pero, por ejemplo, en Latinoamérica, donde hay ciudades tremendamente grandes, el caso es el 80%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que esa transformación digital del entorno urbano es fundamental para la sociedad actual y, evidentemente, para la economía. Y esto está demandando la aparición de nuevos perfiles profesionales que conforman, pues, los nuevos ecosistemas de conocimiento. Entonces, la industria de las ciudades inteligentes, la industria 4.0 o actividades como vehículo autónomo y conectado o la industria de los contenidos digitales están requiriendo formación no existente en este campo y justo esta mañana en Madrid hemos finalizado una jornada de AMETIC de talento 4.0 que, precisamente, se centra en la definición de estos nuevos perfiles profesionales. Las Smart Cities, aquí, pues, tenemos definido alrededor de unos 60 perfiles específicos que demandan esta industria. Comentaros que el ecosistema español de Smart Cities tiene características únicas en el mundo y por eso decimos aquí en esta transparencia que es, digamos, líder global. Me gusta decir, y además recientemente lo publicaba en ABC, el estar en la pole position, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y cuál es el porqué de todo esto? Es, precisamente, lo que recoge esta transparencia. En esta transparencia, centrado en lo que son los programas nacionales, que, como bien sabéis vosotros, está originalmente los del Ministerio de Industria o la Secretaría de Estado realmente de Agenda Digital, que son los planes nacionales de ciudades inteligentes y de territorios inteligentes, se le unen también, como vemos aquí, a ver si puedo usar el cursor, veis aquí abajo también el que se denomina Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado del Ministerio de Hacienda y Ministerio de Fomento, que también está siendo muy activo. O los planes de economía baja en carbono del IDAE. Y, recientemente, aunque este, el proyecto de Andalucía Smart ha tenido, básicamente, trabajos de consultoría y tenemos ahora mismo ya un libro blanco, empieza a movilizarse con fondos concretos, en este caso para ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. Estos programas nacionales, en este caso autonómicos, junto con las redes de ciudades, que son tremendamente importantes, ahí veis las tres más significativas, dentro de, digamos, que son las mejores prácticas de negocio, como son la RECI, la Red Española de Ciudades Inteligentes, que, si bien ha estado poco activa, vamos a ver un resurgir, porque ahora mismo se le ha inyectado, precisamente, un fondo, para, digamos, ponerla en funcionamiento. De hecho, una consultora sevillana ha ganado esta, junto con Tecnalia, esta licitación y veremos a la RECI resurgir. La RIEU, que está muy vinculada a LEDUCI, y recientemente, la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, alrededor del concepto en el que me voy a centrar más en la exposición de hoy. Aquí, como veis, hay otra red de Destinos Turísticos Inteligentes, que es la de la Comunidad Valenciana. Esta red no se ha replicado en ninguna otra autonomía. De hecho, el INVATUR, que es el instituto que está detrás de esta red, digamos, como ha sido en este caso maestro del SEGITUR, que es el que ha definido la Red de Destinos Turísticos Inteligentes Nacional. Otro de los aspectos clave, único, del ecosistema español de Smart City es la presencia de la UNE, concretamente de la UNE 178, que es una norma específica para ciudades inteligentes. Esta norma, y específicamente la UNE 178-104 en interoperabilidad, están siendo estudiadas por la Organización Internacional de Telecomunicaciones, que en su próximo evento va a tener una repercusión tremendamente importante y que nos hace bastante únicos internacionalmente, porque precisamente al desarrollar desde la industria que representa AMETIC a escala nacional, pues, digamos, estamos generando las consiguientes barreras de entrada a la hora de hacer y muchos países se están fijando en la actividad española de Smart City, precisamente, por la parte que seguimos tanto en la normativa como en la creación de las redes. Evidentemente, asociaciones como AMETIC las encontramos en otros países, aunque, digamos, no con comisiones tan fuertes como la de Smart City. Y luego la academia alrededor de los programas asociados ahí del CEDETI como la compra pública innovadora o la compra pública precomercial a la que recientemente, como muchos vosotros sabréis, pues, se han asignado unos 100 millones de euros para poder movilizar esos fondos europeos. Está, digamos, tratando la parte más innovadora, más de I, más de más I del propio ecosistema, porque muchos de esos proyectos se centran también en la actividad de Ciudades Inteligentes. Hablando un poco más de los programas, aquí tenéis esta... ¿Esto se puede ampliar un poquito, Carmen? Esta pantalla. Esto no puedo ampliarlo. No se puede, ¿no? No se puede. Bueno, esta transparencia que os pongo aquí, pues, lo que viene a deciros es que se han generado una serie de programas nacionales en la que, bueno, son básicamente los que os comentaba, los DUSI, que son 1.300 millones de euros en la parte horizontal, los de LIDAI, que tienen unos 300 millones de euros, aquí ya se han jugado como unos 200 millones de euros y luego ya de la siguiente fase, pues, están surgiendo proyectos interesantes como veremos en la siguiente transparencia. Aquí están los tres bloques más importantes del Plan Nacional de Territorios Inteligentes, que es como la tercera fase de los planes de Red.es, de la Secretaría de Estado de Agenda Digital. El primero de ellos es el de Turismo Inteligente, en el que luego también nos centraremos un poco más. Aquí han surgido 68 millones de euros para 25 destinos, que son ayuntamientos y diputaciones, los beneficiarios de este plan. edificios inteligentes o también llamados nodos IoT y finalmente que también han sido adjudicados los pilotos de 5G, que concretamente se han puesto dos proyectos en circulación. Pues, en Destinos Turísticos Inteligentes ahí tenéis la tabla. Yo aquí no la puedo ver porque está tremendamente pequeñito, pero bueno. y ahí estáis viendo los diferentes proyectos con el valor que se le ha asignado a cada uno, el fondo que se ha asignado a cada uno de ellos y como veis en Andalucía pues tenemos una buena una buena tajada del conjunto de 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 esta partida, de este subprograma que ha sacado Red.es. Estos no los voy a ver aquí en el iPad mejor que aquí los tengo. Si veis aquí en Destinos Turísticos Inteligentes que además es una de las áreas de negocio digamos más importante que están surgiendo ahora mismo dentro de las Smart Cities y tiene mucho sentido porque en definitiva el turismo es una parte importante del PIB nacional pero cuando nos vamos a las ciudades vemos que muchas de ellas aunque en la media nacional pues calcula entre el 11 y el 12% del PIB nacional si lo llevamos a ciudades hay ciudades que son que viven un porcentaje por encima del 25% de su PIB incluso más con lo cual la aplicación de programas de Smart Cities donde el turismo es uno de los usos fundamentales digamos tiene un feedback sobre la economía tremendamente importante y el retorno digamos de esa inversión pública pues rápidamente se recupera como veis ahí en Andalucía como os comentaba anteriormente pues han obtenido proyectos interesantes las diputaciones de Cádiz y de Granada y ciudades como Conil Níjar Roquetas de Mar y Albuñécar este programa está como son los programas gestionados por Red.es los licita directamente ante la entidad estatal esto quiere decir que los criterios de valoración son los son los que sigue la propia entidad estos proyectos este subprograma de destino turístico inteligente ahora mismo está en fase de elaboración de las prescripciones técnicas entre los adjudicatarios las entidades locales adjudicatarias y Red.es y en breve y el breve aquí siempre lo ponemos entre comillas pero evidentemente después de verano no creo que haya ninguna licitación antes de de octubre pero a partir de ese momento y para las empresas que estén interesadas evidentemente aquí va a haber pues esos 68 millones en en 25 licitaciones diferentes que que centran su estrategia en el turismo y también en otro de los conceptos que veremos un poco más adelante de la plataforma de ciudad el otro subprograma dentro del plan nacional de territorios inteligentes es el denominado edificios inteligentes o nodos IOT y como veis en esta slide pues hay dos proyectos muy interesantes asignados a los ayuntamientos de Málaga y Sevilla que son proyectos por 5 millones de euros de nuevo pues igual licitados por Red.E este probablemente tendrá un decalaje en el tiempo respecto al de destinos turísticos inteligentes con lo cual hasta final del año principio del siguiente no creo que tengamos estas licitaciones listas si comentaros que los edificios inteligentes o nodos IOT surgen de de la necesidad de integrar una serie de edificios inicialmente públicos que están dentro de las ciudades y que digamos forman parte originalmente del mundo del turismo que puede ser de otros aspectos económicos y de servicios del ayuntamiento como son las estaciones los puertos y los aeropuertos de hecho por eso se seleccionaron en Andalucía Málaga y Sevilla porque tenían las tres digamos entidades los tres tipos de características ¿no? Sí La gestión de la vamos a ver la secuencia que hay en un proyecto de este tipo es red.es saca convocatoria pública las entidades locales van presentan sus proyectos ahí ya hay cierta intervención de consultoras que están ayudando a los propios ayuntamientos a presentar sus propuestas red.es la adjudica salen estas listas como os estoy mostrando en la pantalla y posteriormente una vez acordada la especificación la prescripción técnica se concurse por parte de red.es en ese momento pues las empresas privadas los consorcios se presentan a las licitaciones y son adjudicatarios pues evidentemente según los criterios de red.es ¿no? En el momento en que se ejecuta el proyecto por parte de un consorcio o de una empresa privada el digamos el beneficiario es el ayuntamiento o diputación que lanza el proyecto y evidentemente pues es la empresa privada a la que ejecuta el proyecto en muchos casos pues evidentemente aportando soluciones de software o consultorías servicios arquitectura de soluciones que en muchos casos pues son propiedad de la empresa privada salvo que en las especificaciones del proyecto se diga que haya cierta parte que tenga que pasar a propiedad intelectual del ayuntamiento que en definitiva es quien está pagando este desarrollo no sé si responde a la pregunta o quiere que profundice más muy bien entonces como perdón como comentaba anteriormente estos edificios y de hecho si yo he participado activamente en algunas de estas peticiones públicas el caso es que se están se extendió el concepto porque inicialmente porque se metían estaciones puerto y aeropuerto porque ahí están sucediendo cosas que influyen en la ciudad pongamos por caso el puerto de Málaga y que llegue un ferry con 5.000 turistas a la ciudad inicialmente pues no hay ningún sistema de información que informe a su vez al cerebro de la ciudad o a los servicios individuales de la ciudad en este caso para que se preparen para lo que viene ni que decir tiene que las empresas que conforman la oferta turística dentro de la ciudad saben los perfiles de los turistas que han llegado la idea de fondo de estos proyectos es que esos edificios singulares informen al cerebro de ciudad o a la plataforma de ciudad de manera que segmente al visitante que está llegando a la ciudad que puede tener múltiples usos desde el punto de vista comercial desde el punto de vista de la gestión de flujos de turistas para evitar masificaciones de la gestión de la oferta patrimonial de la ciudad museística etcétera o desde los propios servicios municipales de seguridad movilidad etcétera que pueden ser informados en caso de que este tipo de tecnologías o soluciones estuvieran disponibles la cuestión es que esto se ha ido desarrollando a otros edificios de la ciudad y en alguno de estos proyectos hay 200 edificios diferentes en diferente casuística donde ya incluso entran los propios museos o entran los hoteles que es otro de los factores interesantes dentro de este programa el otro subprograma dentro del Plan Nacional de Territorios Inteligentes son los pilotos 5G como muchos sabréis pues se han dado dos uno especialmente nos interesa que es el ganado por Vodafone junto con Huawei para Andalucía en el que aunque la ayuda era inicialmente pues de unos 6 millones de euros por parte del fondo FEDER el proyecto que ha presentado Vodafone por valor de 25 millones de euros e incluye 32 casos de uso muy interesantes ¿no? Agricultura sanidad Smart City propiamente dicha seguridad y defensa sociedad economía y cultura transformación digital y finalmente el turismo veis que de nuevo incluso el turismo pues entra dentro de uno de los aspectos fundamentales de este tipo de pilotos y las tecnologías que se ponen en juego pues son realidad virtual realidad aumentada aplicación drones reconocimiento facial entre otros ¿no? Este es de cobertura andaluza aunque si es verdad que las ciudades de Sevilla y Málaga pues serán beneficiarios muy directos de la implantación de esta tecnología el otro proyecto es el de Galicia que ha ganado Telefónica con un conjunto de empresas de menor entidad es un proyecto de 11 millones de euros con una intensidad de ayuda de 4 millones y también tremendamente interesante por las tecnologías de los casos de uso que pone en juego Pasamos al EDUCI que como os comenté al principio es una iniciativa de 1300 millones de euros que tiene estas 4 objetivos temáticos que son típicos de los programas de la Unión Europea en este caso la OT2 que es puramente Administración Electrónica y Smart City OT4 que es Economía de Reducción de Carbono la OT6 que es Medio Ambiente Urbano y Patrimonio Cultural y la OT9 que es Regeneración Física Económica y Sociedad Al final si lo vemos desde el punto de vista de las TIC aquí hay como un 40% de los 1300 millones de euros que van a ir destinados a tecnologías de la información a diferentes programas ¿Cuál es la diferencia entre este programa y el de planes nacionales de Red.es? Es que en este caso la dotación económica se le da a la propia entidad local ¿Esto qué quiere decir? El factor digamos desde el punto de vista de la licitación es fundamental y es que es el propio ayuntamiento por un lado quien licita con los criterios que pueda tener ese ayuntamiento pero también con la facultad de poder trocear el proyecto en diferentes licitaciones que considere oportuno ¿Esto qué provoca? Pues evidentemente aquí hay un beneficio mayor a empresas más pequeñas más especializadas en las áreas que están puestas en juego dentro de esa parte de la licitación frente a las de Red.es que normalmente pues como muchos de vosotros sabéis pues están siendo ganadas por empresas grandes si es verdad que estas empresas suben sus contratas pero son ellas las que manejan digamos al final el presupuesto en este caso pues podrían entrar los especialistas de cada una de las áreas si el ayuntamiento de diputación o cabildo insular tiene a trocearlo de esa manera aquí veis en esta en esta slide el caso de uno de las este es uno de los de las tres digamos convocatorias de 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 perdón del del ministerio de de hacienda y ahí tiene todos los adjudicatarios aquí hay 100 a nivel nacional hay 183 beneficiarios de los 1300 con lo cual digamos hay un una amplitud tremenda y pues todo ese eso ese fondo o sea más o menos del 30% puede ser unos 500 millones de euros en licitaciones están comenzando ya han comenzado y están y están en marcha lo que es muy importante es saber que las adjudicaciones tienen que estar finalizadas por cómo funciona el fondo FEDER antes del 31 de diciembre del 2020 esto nos indica porque la ejecución está siendo baja de momento que la van a van a empezar en una carrera en la que ya empiezan a verse pues diferentes entidades locales para empezar a licitar estos estos fondos ¿no? decir que es muy interesante también aquí tenéis otra otra de las ayuntamientos que han sido adjudicatarios de estos de estos fondos ¿qué es lo interesante de este proyecto esta iniciativa? oye pues que si hay cercanía de la empresa a un ayuntamiento pues este tipo de de licitaciones pues decaen próxima ¿no? y entonces digamos que es más fácil el tener una interlocución e influir digamos en en la solución que al final elicite el ayuntamiento por contra de Red.es en el que digamos se incluyen a su vez muchos muchas soluciones verticales y digamos con una complejidad muy alta tenemos que ver qué va a pasar con Red.es con esta forma de licitar proyectos pero evidentemente y como podéis imaginaros pues está habiendo críticas ¿no? a la forma de hacerlo y a la forma de llevarlo a cabo pues mira Red.es lo que pide no es exactamente un requisito específico a la empresa una de las cuestiones fundamentales de todos los proyectos es el cumplimiento precisamente de la norma UNE los volúmenes de Red.es pues son proyectos que están oscilando entre los 3 a los 8 millones de euros más o menos y las empresas que están pues son como os imagináis empresas de primer orden o consorcios de empresas de primer orden con empresas de segundo orden y luego la empresa PyME pues normalmente va subcontratada de estos de estos consorcios ¿por qué? porque el cumplimiento precisamente de la facturación similar al proyecto sí, claro evidentemente si la facturación pregunta si la facturación es similar al proyecto pues sí, evidentemente son así pero que estando por los criterios de Red.es a la hora de evaluar se está dando muchísimo descreme del mercado porque los criterios económicos están siendo muy fuertes por ejemplo por citar algún caso el caso del Smart Island de Mallorca inicialmente una licitación sobre los 8 millones de presupuestos ganada sobre los 4 y medio o una cosa así o sea se están haciendo esfuerzos muy grandes desde el punto de vista de las empresas a la hora de conseguir esos proyectos lo cual desde mi punto de vista personal pues no redunda en el beneficio del propio proyecto porque hay muchos fondos que se están perdiendo y que podrían haber sido utilizados para digamos sobre todo aumentar la calidad del proyecto y la penetración del proyecto en digamos en el territorio para el que ha sido pensado el caso por ejemplo de las islas que además en esta iniciativa de Islas Inteligentes tuvo una participación muy activa en el momento de que se confeccionaran el programa no los pliegos sino el programa por parte de Red.es como presidente de la comisión de Smart City de Ametit porque en el momento nos consultaban bastante sobre las tendencias a donde teníamos que ir bueno y luego está el programa que lo quiero resaltar el de Andalucía Smart este es un programa que como muchos de vosotros sabéis los que estáis muy cercanos al mercado de las Smart City pues lo conoceréis es una iniciativa que ya tiene como cuatro años pero en la que no se ha anunciado de hecho todavía no ha sido publicada la convocatoria pública ¿no? pero ya hay un borrador de la convocatoria pública por parte de la Junta de Andalucía en la que van a poner en juego unos 10 millones de euros en este caso bajo esos rubros que estáis viendo es decir proyectos que tengan que ver con el turismo con la industria salud y sanidad habitabilidad vivienda núcleo capital corporativo sostenibilidad y medio ambiente y bueno en las áreas pues de consultoría bueno esto si estáis interesados os puedo mandar el borrador antes de que se publique porque está ahora mismo en consulta para ser publicado y espero que sea publicado pronto y en este caso lo que lo que estáis viendo son proyectos pequeñitos de un máximo de 300.000 euros en los casos individuales desde un municipio menor de 20.000 habitantes que se presente o que solicite este fondo o la modalidad existe la otra modalidad de agrupación en la que normalmente pues una diputación o alguna entidad que aglutine ayuntamiento si bien la cantidad de habitantes de la iniciativa no tiene que superar los 20.000 habitantes pero si se puede se pueden solicitar hasta 800.000 euros hasta agotar el hasta agotar digamos la cantidad total de los 10 millones esto en el momento que se publique en el BOJA habrá 90 días para que las entidades locales presenten proyectos así que aquí hay una oportunidad de negocio muy interesante para quien quiera digamos de manera proactiva pues ayudar a estas poblaciones este conjunto de poblaciones a solicitar este fondo con proyectos interesantes en el mundo de las embarcities deciros un poquito de mi libro de mi comisión de Smart City también deciros que esta comisión de Smart City que tiene ahora mismo bueno pues que se creó hace ya pues unos 6 años más o menos provenía de una comisión que que creé hace 2 años antes en Andalucía dentro de Eticom y esta actualmente pues contamos con unas 120 empresas esos son los grupos de trabajo y nuestra labor pues de estar muy cerca pues de las redes de ciudades del Ministerio de Industria de Red.es de los organismos de estandarización pues a través de eventos de reuniones de actos de libros blancos etcétera que realizamos con ellos ¿no? Esta comisión a su vez tiene varios también controla en COE la actividad de Smart City y como digo pues tenemos muchas empresas algunas andaluzas incorporadas dentro de de la comisión evidentemente actúa a escala nacional la comisión yo doy la recomendación siempre de de estar en Ametic porque al estar en Ametic cerca de los propios programas nacionales porque somos parte inherente a la elaboración de esos programas ¿no? Y el seguimiento pues lo hacemos en los comités que celebramos habitualmente pues solemos traer a los interlocutores de cada uno de ellos Os comentaba ante las redes también de ciudades como otra parte del ecosistema español muy diferencial la primera fue la RECI la red española de ciudades inteligentes esta red estuvo muy activa cuando estuvo de presidente de la misma el alcalde de Santander si bien luego pues ha caído un poco en menos actividad retomada por la red de iniciativas urbanas muy cercana a la EDUCI ¿no? al ministro de Hacienda en definitiva que si le dio bastante vuelo a esta a esta red y finalmente y de muy reciente creación está la red nacional de destinos turísticos inteligentes esta red está muy cercana a Segitur y concretamente pues en este caso la secretaria de Estado y el presidente de Segitur pues son los coordinadores principales de la red inicialmente se apuntaron los 25 ayuntamientos o administraciones locales que fueron agraciados con el programa homólogo de Red.es pero actualmente hay ya casi 60 y tantas ciudades incluidas dentro de de este de esta red la red está comenzando su su andadura hace muy poco tiempo muy poco tiempo Ametic está adscrita a esta red también comentar un poco sobre la UNE y algunas de las normas que influyen bueno la primera la 104 que es la norma de interoperabilidad es una norma ahora veremos que define básicamente una arquitectura para que solucione sobre todo empresas que son pequeñas dentro de lo que son plataformas de ciudades pues puedan desarrollar su su actividad es una norma que como hacía la pregunta anteriormente es exigida en todos los pliegos que están surgiendo dentro de Red.E como la parte de la DUSI la 108 es una interesante respecto a tiene incidencia directamente con los edificios inteligentes con lo cual os digo que la definición del concepto del nodo IoT de edificios inteligentes es una norma que hay que seguir para quien quiera estar en esta actividad económica y luego señalar las normas 178 500 la 1 la 2 la 3 están siendo elaboradas que están vinculadas al turismo inteligente aquí esta es para que lo veáis bueno si se ve bien no sé hasta qué punto se puede ver bien esta pero la norma si la tenéis a disposición define la arquitectura de una plataforma de Smart City y qué elementos tiene que disponer desde la capa de servicios inteligentes capa de interoperabilidad capa de conocimiento y la capa de adquisición los dos elementos que la constituyen la capa de soporte como veis aquí en el lateral vemos que va digamos de la parte más física sensórica de elementos del móvil constituido en sensor hasta la parte más alta donde podemos estar el business intelligence y todo aquel tipo de soluciones que tienen que ver con el tratamiento elaborado de la información que viene desde el dato duro y pelado el tratamiento de ese dato para generar información la capa que genera conocimiento y más arriba pues ya la capa de inteligencia podemos decir propiamente dicha es importante que la conozcáis porque en todos los proyectos esto pues es una es una norma exigida por parte de de los licitadores entramos en ahora sobre el sector turístico y las actividades que está en este sector no bueno aquí hay unos datos del turismo español no vamos a insistir pero hay 12% de la población activa española pues trabaja en este sector y tiene una relevancia tremenda como podéis imaginar aquí os presento un dentro de los modelos que están surgiendo dentro y de la aplicación de tecnologías para los destinos turísticos inteligentes no pensar solamente en ciudades sino pensar también en destinos naturales esto es un trabajo del INVATUR el Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas en el que bajo varios conceptos ponen valor tecnologías que pueden resolver diferentes problemáticas para la preservación de entornos naturales lo ha hecho con playas naturales lo ha hecho con islas lo ha hecho con entornos de montaña y con paisajes de interior y ponen en valor a su vez a la vez que lo preservan este tipo de destino turístico aquí hay un ejemplo de ya voy a empezar a citar ejemplos en este caso de una compañía valenciana que se llama Global League para la Ciudad de México de un concepto muy interesante que es el CMS pero en este caso semántico de hecho lo traigo a colación porque la norma UNE es 178 las 500 empiezan por 5 1, 7, 8, 5 la semántica es el punto donde ahora mismo se está trabajando de hecho Segitur ha compendido todas esas normas turísticas 178 en una que se llama UNETUR de forma que preserva la identidad turística de este tipo de normalización y es interesante seguir el proceso porque lo que se quiere en definitiva es que los objetos de ciudad objetos de territorio pues sigan una semántica común de manera que todos estemos hablando lo mismo oye que bases de datos pues que se hagan de hoteles de restaurant cualquier de museos de cualquier tipo puedan ser interoperados por cualquier aplicación que use la misma semántica en definitiva que cumpla la norma algunos ejemplos que os citaba pues por ejemplo la sensorización del costa y aquí tiene pues temas muy de sensórica IOT aplicaciones que tienen que ver con la radiación adultiva de la letra el oleaje partículas subvenciones son dos sistemas que ya están lo traigo como ejemplo sensórica esto es de una empresa malagueña que tiene una sensórica móvil de calidad del aire un dispositivo que se llama atmósfera también está muy integrado dentro de destinos turísticos inteligentes usos de de la de la promoción turística aquí estamos viendo pues el uso de las tecnologías GIS y del Big Data el Data Analytics para ver los flujos turísticos estos son campos que están por desarrollar o sea no penséis si es verdad que los GIS pues sí hacen mapas de calor sí pero el tratamiento de esa información y sobre todo el disponerla de manera inteligente para los que la tienen que explotar son áreas de crecimiento que todavía no están resueltas proyecto ahora como le llamamos a todo Smart pues aquí también surge el concepto de Smart Beach pues aquí pues de nuevo redes wifi que están desplegadas cámaras de televisión o sea cámaras que lo que están haciendo básicamente es el conteo de personas ocupación de playa ocupación de parking de forma no mínima evidentemente o sistemas de salvamento en playa como ese que estáis viendo ahí que a su vez son contenedores o hubs de sensórica y de otros elementos que están en la en la playa la promoción turística destinada al sector hotelero en muchísimos casos pues otro de los campos de aplicación de la tecnología la eficiencia energética está también presente en todos estos tipos de proyectos temas de telegestión temas de las luminarias que cada día son más Smart que contienen muchísima no solamente digamos lo que tiene que hacer que es regular su intensidad lumínica incluso la temperatura de color sino otro tipo de sensores que se están incluyendo dentro de ella o también la tecnología de comunicaciones que también está evolucionando dentro de las luminarias la gestión de eventos en destinos turísticos son todos los sistemas que están vinculados y que tienen a su vez que coordinar a todos los servicios públicos como el tráfico el transporte público los servicios de parking la policía etcétera de manera no reactiva que también sino también de tema proactiva planificando por ejemplo una procesión o planificando un evento deportivo una carrera o una maratón que ciertos servicios de la ciudad tienen que conocer aquí os traigo otro ejemplo tremendamente interesante pero es que este está además incluyéndose dentro de la norma de los edificios inteligentes en este caso es una aplicación de nodos IoT para el sector hotelero que se está teniendo en cuenta dentro de los grupos de trabajo de Segitur aquí aquí que se quiere hacer bueno el concepto va más allá de la pura sensórica que se está instalando de las comunicaciones del tratamiento local de esa información se está buscando la mejora de la experiencia del turista reducir el impacto sobre los residentes que es una de las quejas actuales hacer más eficiente la gestión del turismo o nuevas actividades económicas que surjan desde el análisis y se está planteando este grupo de trabajo al cual cualquiera de las empresas interesadas os podéis adquirir evidentemente son grupos públicos se están planteando el uso de la inteligencia artificial precisamente para aumentar digamos el valor del nodo IoT ¿qué es lo que quiere hacer básicamente aquí con inteligencia artificial? oye pues si por un lado estamos midiendo y actuando con ese tipo de elementos tecnológicos introducimos la predicción y este es un factor importante y como también os podéis imaginar es un área de actividad que está por desarrollar por ejemplo como el tema de la gestión de la movilidad hay muchísimas aplicaciones en este campo de la movilidad un concepto que está surgiendo en muchas regiones y que aquí en Andalucía pues desgraciadamente no tenemos no está suficientemente desarrollado es el desarrollo de centros tecnológicos que se especializan en el mundo de los destinos turísticos el smart destination no es más que el concepto de destino turístico inteligente nos traigo aquí algunas áreas de actividad en la que estos hubs que existen en otras regiones por ejemplo en la región valenciana pues se desarrollan en Cataluña que se están desarrollando en aplicaciones que veis en esos subverticales podríamos decir por otra parte y como yo soy un abanderado de los ODS de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas de los 17 países deciros también que nosotros estamos apoyando fuertemente tanto de las asociaciones también desde la Confederación de Empresarios de Andalucía digamos la adopción de este marco referencial de actuación de negocios éticos y lo vemos como una manera de aumentar negocio no lo vemos como una imposición o algo que hay que hacer de manera altruista que suponga un peso que lo puedes concebir evidentemente de esa manera pero nuestra idea no es esa nuestra idea es que hacer negocios que contribuyan al cumplimiento de los ODS en definitiva genera negocios más rentables y sobre todo genera una retención de talento en la empresa que hace este tipo que incorpora este tipo de objetivos en su ADN tremendamente fuerte así que os animo a seguir y a leer sobre los ODS y las 160 metas que constituyen estos 17 objetivos hay precisamente uno de los ODS que es el número 11 que podemos decir que es el ODS de la Smart City porque es el que adquiere y como veis en la primera o de las primeras slides en la que estamos hablando de la definición de Smart City ya el concepto de sostenibilidad está diferente cuando esta definición de ODS se ha venido a la luz hace relativamente poco tiempo ya digamos hay uno que especialmente contempla nuestro campo de actuación y ya para finalizar el webinar deciros que es fundamental para quien quiera estar en este tipo de negocio o en la asistencia a eventos vinculados a la Smart City o a los territorios inteligentes si bien el de Barcelona el Smart City Expo World Congress es un evento de referencia internacional no es menos importante Green City en Málaga que es un evento que está centrado en el negocio nacional otros congresos como el de Madrid que se celebra creo que el día 26 de este mes es el Congreso de Ciudades Inteligentes son básicos dentro del esquema nacional para conocer que veis ahí más abajo que es el Smart Island esto es un un evento especializado en las Islas Inteligentes y sobre todo por el programa que está Corre Punto es relativo a este programa de 30 millones de euros y finalmente deciros que desde la comisión de Smart City de Ametic hemos propon un evento que lo veis ahí en el centro que es el Digital Tourist y con esta slide me despido tengo luego unas conclusiones pero yo prefiero entrar en el en el diálogo si tenéis a bien hacer preguntas ¿no? ¿Cuándo se liberan estos fondos EDUCI? A esos adjudicatarios, la lista de los 183 conocida, los planes EDUCI, es decir, lo que ellos se quieren gastar, esos fondos también es público, en muchos casos, y no es muy complicado hacerse con el documento de estrategia EDUCI del ayuntamiento, de manera que se vea en qué áreas van a invertir ese fondo. Pero, si bien os digo, es muy maleable en el sentido de que son los propios ayuntamientos y diputaciones adjudicatarios los que van a tomar las decisionales en cómo trocear eso, en qué lotes van a repartir los proyectos y a qué lo van a dedicar, en definitiva. Animaros que esto es un lujo. Efectivamente. Digamos que las estrategias presentadas, con las que ganaron la adjudicación del Ministerio de Hacienda, es laxa. De manera que, de lo que se pidió a una prescripción técnica que sirve para concurso, hay bastante recorrido, con lo cual hay capacidad de decidir. ¿Cuál es la última pregunta? Claro, claro. Los fondos los tienen ya. O sea, podrían mañana, si tuvieran claro a qué dedicar el fondo, lo estarían haciendo. O sea, que ahora mismo es un momento ideal para entrar aquí. La otra pregunta es respecto a las diputaciones. Por ejemplo, la diputación de Sevilla tiene dos ducis, la diputación de Granada, por ejemplo, tiene dos ducis. Tiene dos ducis de diez millones y otro de quince millones. Pero, como os digo, esos proyectos luego se van a trocear. Se van a trocear en pequeñas licitaciones. Y respondiendo a esa última pregunta de José, no necesariamente para esas grandes empresas que ha citado. En este caso, se puede, digamos, influir para que salgan, digamos, más alineados. Y sí, a la última pregunta, es laxa la definición. Leeros cualquiera de las estrategias que han presentado estas administraciones y veréis que los contenidos no son… No es una especificación muy detallada. Con lo cual, estamos en un momento en que es importante la prescripción por parte de las empresas a las administraciones. Todavía estamos a tiempo de que vayan por un camino o vayan por otro. Independientemente de cómo lo pidieron, a cómo, digamos, va a salir finalmente cada uno de los lotes en los que dividan esas licitaciones. Así que yo os invito, evidentemente, a hacer labor. Y hasta final de 2020, porque en esa fecha es que tienen que tener adjudicados los fondos. No ejecutados, sino adjudicados, que es diferente. La ejecución puede ir más allá hasta el 22. Dos. Anda, una prórroga de ejecución. Es decir, que el 31 de diciembre del año que viene te pueden adjudicar, pues, un lote de uno de los DUCI, del ayuntamiento, del que sea. Y a partir del 21, del 1 de enero del 21, puedes empezar la adjudicación y no demorarte más allá del 31 de diciembre del 22. Claro, solamente tenéis que esperar este sábado. A partir del sábado hay que ir corriendo a los ayuntamientos, a los nuevos equipos. Sí, sí, sí. Así es, vamos. Sí, Guillermo, dime. Sí, precisamente el programa que os he dicho, que se denomina Andalucía Smart, que era un programa que ha venido anunciándose durante cuatro o cinco años, con una adjudicación de 50 millones de euros, en realidad no ha salido ninguna licitación real, digamos, de proyectos concretos. Y es ahora que hay anunciado un borrador, para llevarlo al BOJA de manera inmediata, para estos proyectos que da de ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, en lotes de 300.000 o de 800.000. Con lo cual, de nuevo, aquí hay un momento de llevaros, como empresa, soluciones a los ayuntamientos para que la propongan hacia esos fondos. ¿Ha habido otra pregunta que se haya cruzado? Pues sí, la respuesta es sí, porque, de hecho, un 4% del fondo de DUSI, el ayuntamiento de diputación, lo puede emplear en asistencia técnica. Es decir, si sois empresarios de consultoría, que podéis prestar este tipo de servicios, pues podéis ofrecérsela al ayuntamiento. La DUSI está repartida en tres niveles, ayuntamientos entre 20.000, eran para ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes, entre 20.000 y 50.000 se les daba 5 millones, entre 50.000 y 100.000, 10 millones de euros, y por encima de 100.000 habitantes, 15 millones de euros. Por ejemplo, Sevilla tiene 15 millones de euros. Ahí lo veis en las tablas que os he puesto, podéis ver, por ejemplo, ayuntamiento de Conil, 5 millones, ayuntamiento de Elegido, 10 millones, ayuntamiento de Málaga, 15 millones, en función del nivel que creen. ¿Qué ocurre? Que mientras más pequeño el ayuntamiento, pues las capacidades que tiene el ayuntamiento para la gestión de este tipo de proyectos, es más deficitaria, obviamente, porque no tiene tantos recursos como un ayuntamiento grande. Con lo cual, las asistencias técnicas que está ahí proponiendo son fundamentales. Es decir, ahí hay trabajo, tanto desde el punto de vista de la consultoría, como también de la propia asistencia técnica a la hora de explotar este tipo de soluciones. Sí, los eventos que os estaba comentando anteriormente son los fundamentales que hay en España. A mí me gusta recomendar mucho Green City, el que tenemos en Málaga, porque es el evento nacional de referencia de las ciudades inteligentes y donde se concita, digamos, el sector completo. Y sobre todo, donde están los clientes, que es un sitio ideal para presentar soluciones. El de Barcelona es muy de branding, muy de multinacionales, muy de grandes empresas y es un evento mundial, con una repercusión tremenda, pero claro, no reúne como el de Málaga en un solo sitio a todo el ecosistema español. Luego, Green City es un sitio ideal para hacerlo. Bueno, sabéis que hay clúster de Smart City, hay un clúster de Smart City en Málaga, que es muy interesante para tener vuestro producto allí. Y, hombre, el Digital Tourist que hemos sacado, si estáis interesado en este segmento específico de las Smart City, ahora mismo es el evento de referencia nacional. Básicamente, porque es el evento donde vamos a reunir, en el próximo mes de octubre, vamos a reunir allí a los 60 ayuntamientos y diputaciones que constituyen la red, avalado por el propio ministerio y, sobre todo, por el Segitur, la Secretaría de Estado de Turismo y Segitur. Y probablemente contaremos con la presencia del ministro, ministra, si tenemos gobierno a la hora que celebremos ese evento. Cuestión que es dudosa todavía. Pero, bueno, suponiendo que las cosas vayan por el camino, habrá un ministro o una ministra y estará invitada a ese evento. Entonces, si tenéis soluciones de realidad aumentada, de realidad virtual, de CMS semántico, de consultoría de este sector, de soluciones de nodos IoT, de todo este tipo de tecnología que, como hemos ido desgranando en la presentación, que se concitan en el sector de los turísticos inteligentes, este sería el de referencia, ¿no? Guillermo nos pregunta si habrá otras próximas oportunidades de que la haya son muy grandes y, de hecho, los fondos hablan de cuadriplicarse. Pensaba que estos van por programas marco. El programa marco en el que estamos actualmente concluye en el 2020 y ya se está empezando a definir el programa marco el 21, creo que al 27. Entonces, ese programa marco, por la información que yo he recibido y la documentación todavía no aprobada, de documentación tentativa, ese nuevo esquema de programa marco cuadriplica las cifras que estamos viendo. Y cifras importantes, estamos hablando de 1.300 millones de euros, pues imaginaros lo que puede ser. Si es verdad que va a ir segmentado de otra manera, por la experiencia, precisamente, de la UCI. Pero ahora lo importante, vamos a empezar en el siguiente programa marco, es cómo ayudar a los ayuntamientos a ejecutar esos fondos antes del 31 de diciembre del 20, porque si no se ejecutan, es decir, si no, pero no se ejecutan, no se adjudican en esa fecha, y para eso seguro que vosotros tenéis muchas ideas que aportar a los ayuntamientos, ese fondo se pierde. O sea, distingamos adjudicación antes del 31 de diciembre del 20 y ejecución hasta el 31 de diciembre del 22. Bien, pues si no tenéis más preguntas, lo dejamos aquí. Ah, aquí viene otra. Sí, dime, Guillermo. Yo lo tengo, es un documento público, o que manden un correo electrónico, como tú quieras, y se lo facilito, no tengo ningún problema, es un documento público. Lo tengo. Bueno. Sí, yo te lo pago, yo te lo pago, y tú se lo mía, mira, aquí están los correos electrónicos. Pues lo dejamos aquí, ¿no? Bueno, oye, pues muchísimas gracias por vuestra atención, y si queréis algo, déjale el correo electrónico, yo creo que lo tengo aquí a vuestra disposición, que es el que tenéis ahí, no más, adolfo.borrero.com, cualquier duda, estoy encantado, y mi trabajo de consultoría es precisamente colaborar con empresas y movilizar esto con cuanto antes y que no se pierda ninguno. Desde luego, desde luego. Muchas gracias, Eva. Gracias a ti, Adolfo. Ha sido, bueno, mucha chicha. Mucha información. Muy bien, eso desgraciadamente, pero bueno. No, pero bien, porque mucha información útil. Pues nada, de eso se trataba. Muy bien. Gracias a todos. Gracias y buenas tardes. Hasta pronto.